De mañana El investigador de la corrupción Que no lo es el de ética Que tiene una connotación A lo interno Y como quiera es el comité de base Porque Jan Alain, imagínate Entonces, cuando eso sucede Pero que es el órgano Pero fíjate otra cosa Pero óyeme otra cosa La procuraduría Según la ley 10 Activa automáticamente Por conocimiento A la Cámara de Cuentas Para entrar A la Administración De Obras Públicas Y va a hacer un levantamiento Donde refleje De un periodo a otro Cómo se hicieron Las operaciones O se otorgaron los contratos Vincio no fue de ética No son investigadores Es que no es investigación Pero cuando Vincio era de ética Ahí se renunció Renunció Mira Renunció Porque ¿Usted sabe por qué renunció? ¿Por qué renunció? No, es que ética es Es que tú Es que tú Esas son aplicaciones Estúpidas Cuando tú vienes A querer Tapar una cosa No, que la gente sabe Porque Vincio Castillo fue de ética Y ahí era buena la cosa Y renunció Y ahí era buena la cosa Y renunció Ética es de vigilancia Pero precisamente Está diciendo El de vigilancia Vigilame Chequeame Eso es falso Es que no tiene ninguna connotación Es el tema de Sócrates Mira, pero antes del tema de Sócrates Un minuto, un segundo Vamos a poner la imagen De la solicitud Por Whatsapp De la solicitud No, lo que pasa es que tú vienes a traer a Vincio Como que Como un referente malo Claro que un referente malo Para ti, mi hijo Que tú no has vivido Claro que un referente malo Para ti Que te ha quedado Tú no oyes ningún comunicador Referirse así En este país Atención, Julio Y atención, Pueblo Luis Abinader Sócrates Es un estúpido No, estúpido eres tú Es usted No, pero no podemos llegar a ofendernos Francis Francis Usted es un estúpido y respetuoso A Francis A Francis A Francis A Francis Vamos a Él es un estúpido No, pero espérate Vamos a solicitarle calma Y respeto entre nosotros Porque somos compañeros Y estamos aquí Nunca tuvimos el trabajo profesional Aquí estamos debatiendo ideas Ideas Y él está ofendiendo Sí, pero no puede decirle Estúpido Claro Miramos Vamos a presentar A mí así la vaina Mandé la imagen De la solicitud No se puede llegar a él Vamos a ampliarla Amplíenla Ay Dios mío Vamos a ampliarla por favor Si tú has venido con altura Esta es la solicitud Francis Vamos a dejar que Canolina Plantee lo que está planteando Esta es la solicitud Que hace Gonzalo Castillo Es de la solicitud Pero por favor ¿Qué voy a debatir contigo? Tú estás diciendo nada Anda pa'l caray Tú tienes algo científico Que yo pueda debatir contigo Pero por favor Yo lo llamo al orden A los dos Por favor No, por favor Por mi mayoría de edad Por favor Lo llamo al orden A los dos Cuántas cosas Señorita Vamos a presentar La imagen De la carta De la solicitud Que hace Gonzalo Castillo A Lidio Cadet Para que se investigue Y pone un mensaje Una persona Danielista Que subió Dice El que nada debe Nada teme Pero bonito A Lidio Cadet Que se investigue Vamos a rodar Deuda no tiene Vamos Míralo ahí el mensaje Esto lo sube Un Danielista Un Gonzalista Vamos a rodar La otra imagen Que suba De unas declaraciones En el mismo Whatsapp Mira lo que dijera Lidio Cadet Cuando las primarias A ese es que le está pidiendo Que se investigue O sea Él le está pidiendo A Lidio Cadet Que lo investigue Y él decía Bueno Cadet llama A fortalecer La candidatura De Gonzalo Es mejor Un infierno Compartido Pero Dios mío Hay que respetarse Hay que respetar Al pueblo dominicano Hay que respetar La gente Pero con esto Yo creo que tengo Mejor conversación Contigo ¿Qué tú crees de esa? O sea El presidente Pero Pero es que eso Tú crees que lo pueda Investigar de manera Pero Carolina Es que no hay otra forma De que se le pueda Por ejemplo A él Llevar a los tribunales Cámara de cuentas Ese no va a ser ¿Qué lo debe hacer? La Cámara de cuentas Lo debe hacer la Procuraduría Y lo debe hacer ética ¿Qué lo va a hacer? Ética no promueve ¿Qué lo va a hacer? Ética no promueve Ética no investiga No investiga Buenos días Leónel Leónel está pidiendo Que se investigue ¿Cómo están? Pero no pidió Que se investigue Adelante De mañana